Hola a todas las personas que están viendo este video, el día de hoy me encuentro con Guillermo del Toro, vamos a platicar acerca de Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas. Guillermo, primero gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo y felicidades por la película. Gracias. Oye, me sorprende mucho, digo, creo que es muy obvio, pero me encantaría saber tu perspectiva de esta historia que se remonta a un libro en 1946 sobre la condición humana, ¿Cómo sigue siendo tan vigente hoy? Sí, bueno, la verdad es que fíjate, el cine negro o la literatura negra clásica surge de la diferencia económica de la gente que tiene y los que no tienen. Y es una historia, es apasionante porque ves a la gente romper las reglas, cometer crímenes, tomar malas decisiones, entre comillas. Pero realmente es apasionante cuando ves el ascenso de este personaje, de no tener nada a nunca tener suficiente, que son dos condiciones muy diferentes. El que no tiene nada, no tiene nada. El que no tiene suficiente puede ser millonario, trillonario, clase media. Esa ambición vacía que tiene este personaje es muy de hoy. Y la realidad es la barrera tan delicada entre la verdad y la mentira, la ilusión y la realidad, la vivimos hoy más que nunca. Y un personaje que está a dos segundos de perderlo todo, en un golpe, no podría ser más vigente que ahorita. Completamente. Entonces Stanton no es un personaje de los 30 y 40, es un personaje de ahorita. Exacto, es universal. Oye, y también, digo, al final creo que hablando de esto, sentí la película bastante personal, ¿no? O sea, creo que es un viaje que todos hemos hecho, ¿no? Hasta dónde están nuestros límites y como dices, a dos pasos devolvernos algo que no queremos ser, ¿no? ¿Qué es lo que tú querías que la audiencia se llevara de esta película? Mira, a mí me interesa, y lo he dicho siempre, me interesa mucho abogar por la imperfección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sí nos diferenciamos del cine negro clásico es mirar con compasión y con empatía a todos los personajes. No hay un personaje malo, malo, malo. Siempre vas a tener un momento en que te identificas con ellos un momento, aunque sea un momento. Y la realidad es que hay personajes muy conmovedores y terribles en la película que lo único que quieren es ser perdonados, ¿sí? Entonces, la identificación con eso, la idea de permitir la imperfección, o sea, el carnaval es una sociedad viva, una familia de imperfectos, ¿no? Y la ciudad es una, el que lo saben, y la ciudad es una ciudad que pretende ser perfecta, con gente de buena educación, de, ¿no? Que son absolutamente brutales. Entonces, ese contraste era importante para mí, porque creo que ahorita estamos en una encrucijada muy difícil como seres humanos, en que si buscamos la perfección nos vamos a destruir completamente, y Stanton depende, fíjate, Stanton todo el tiempo guarda una apariencia de ser bueno, de ser esto, de ser otro, y al final se revela como lo que es. Y entre las sensaciones que ves en la, en el plano final de la película, que es un plano muy difícil, muy hermoso, y que la película entera está construida para ese plano, entre esas sensaciones ves alivio. Stanton dice, por fin puedo dejarle, por fin puedo hacer James Noy. Sí, exacto. Y las apariencias, y las apariencias en la verdad son un tema vital de discutir. Y tocaste un punto importante, ¿no? De los contrastes. Y visualmente, hablando del cine negro, ¿no? Yo sí sentí un contraste, perdón con la palabra cabrón, en el diseño de producción, ¿no? O sea, Tamara Deverell y Dan Losten hacen que el cine negro se vea muy brillante. ¿Había una, había una intención en hacer tanto contraste en cuanto al nivel de producción? Claro, claro, no. Mi intención desde el principio, al coordinar todos los departamentos, vestuario, producción, diseño de producción, cinematografía, coordinas para que haya una intención narrativa. Hay una versión de la película que espero que se vea algún día, que es blanco y negro. Y está dirigida para que pueda existir en ese espacio. Pero lo que dijimos es, vamos a hacer como una serigrafía. O sea, vamos a tener una película perfecta, de 1940 y tantos, y arriba de esa vamos a darle una pasada serigráfica de color, para que tenga significado. Y el color no es casual. Por ejemplo, el carnaval está lleno de rojos y en la ciudad ya no hay rojos. Está el vestido de Molly, los labios de Lilith, la sangre y el escudo del Ejército de Salvación. Lo demás es azules, verdes, dorados, negro. Las líneas son rectas en cuanto al carnaval. Todo está moviéndose, todo es circular, blando, etcétera, etcétera. Excelente. Oye, Guillermo, muchas gracias por esta entrevista. Me encantaría quedarme hablando, pero se me acabó el tiempo. Pero vamos a ver el callejón de las salas más perdidas. Así que te agradezco muchísimo esta entrevista. Te agradezco. Vayan. Un abrazo a ti. Un abrazo a ti.